El nuevo vehículo de hidrógeno de Hyundai, denominado Nexo Fuel Cell, cuenta con un propulsor eléctrico que está alimentado por una pila de combustible que genera energía con el hidrógeno, energía que está justamente acumulada en tanques presurizados. Con esta tecnología el Hyundai Nexo es capaz de recargar su depósito por completo en 5 minutos y ofrecer una autonomía por encima de los 800 kilómetros. En Corea ya se ha puesto a la venta a un precio de 31 mil dólares. Hyundai Nexo Fuel Cell 2019 Una arquitectura dedicada y la tecnología de último nivel para incrementar su performance. Hyundai está duplicando su inversión en vehículos eléctricos que se puedan recargar fácilmente y le está apostando fuertemente al apoyo del gobierno y la industria de infraestructura para el reabastecimiento de hidrógeno. El Hyundai Nexo cuenta con un motor eléctrico de 161 caballos de potencia, acelerando de 0 a 100 km por hora en 9,2 segundos y tiene una velocidad máxima de 179 kilómetros por hora. Cuenta con un tanque de hidrógeno de tres etapas con capacidad de 52.2 litros cada una. Le toma 5 minutos llenarlo por completo y puede recorrer hasta 609 kilómetros con una carga completa. El Hyundai Nexo Aunque de momento solo se vende en el país natal de la marca, Corea, El Nexo es el tercer vehículo con celdas de hidrógeno que se vende al público después del Toyota Mirai y el Honda Clarity. El hecho de tener más marcas apoyando el desarrollo de esta tecnología es una buena señal ya que los autos con celdas de hidrógeno producen su propia electricidad, lo que lo hacen muy ecológicos. El evento de presentación del Hyundai Nexo se llegó a cabo en el centro de investigación y desarrollo de Hyundai en Michigan, donde el prototipo se mostró con un fuerte camuflaje, pero en el interior estaba más descubierto. Los asientos cuentan con suficiente espacio para los hombros para tres adultos sentados en la parte trasera. La zona del maletero también parece muy competitiva comparando con los tradicionales crossovers de su clase. En el frente, un tablero moderno cuenta con pantallas de alta resolución que muestran todo el monitoreo de la energía y eficiencia. Estéticamente se mantiene prácticamente igual a las imágenes del prototipo que fuera recientemente presentado. Cuenta con un tamaño considerable de 4,67 metros de largo, 1,86 metros de ancho y 1,63 metros de alto. La distancia entre ejes también ha crecido hasta los 2,79 metros y sigue con ese diseño futurista y desenfadado, con un frontal algo similar al del recién lanzado Hyundai Kona, tiradores enrasados y una saga peculiar con unas ópticas traseras triangulares. El interior del Hyundai Nexo sigue las líneas del prototipo y contará con un diseño minimalista. El protagonismo se lo lleva la gran pantalla central de 12,3 pulgadas que sirve para el infoentretenimiento y va en línea con la otra de 7 pulgadas para la instrumentación. Cuenta con una prominente consola central donde se aglutinan los botones para controlar la climatización y otros parámetros de la conducción. ¡Suscríbete al canal!